El Festival Internacional de Cine de Toronto aplaudió el estreno mundial de Las Niñas Bien de la cineasta mexicana Alejandra Márquez Abella. Con sala llena en función que terminó a la medianoche, el director del TIFF Pierce Handling presentó a la directora y el elenco principal de esta historia de mujeres de clase alta a quienes les pegó la crisis de 1982. La cinta de 93 minutos narra la historia de Sofía, una esposa de clase acomodada que entiende al mundo exterior cuando su tarjeta de crédito es rechazada en una lujosa tienda. Y creo que las cosas, como Ilse ha dicho, como la desigualdad social y el clasismo deberían ser seriamente. Y tengo este deseo secreto de que la gente se despegue a ser Sofía, ¿sabes? Porque creo que en Latinoamérica, al menos en México, que puedo hablar de, eres el opresor o el opresor. Y te olvidas que eres el opresor cuando eres el opresor. A pregunta de Notimex, Alejandra dijo que lo importante de mirar a esta clase social es dejar de burlarse de ella y tomarlas en serio, porque son mujeres poderosas. Si solo nos burlamos de ellas, seremos igual que ellas. En Las Niñas Bien actúan Ilse Salas, Cassandra Changherotti, Paulina Gaitán, Johanna Murillo y Flavio Medina. A la función de estreno mundial asistió la escritora Guadalupe Loaesa, creadora del concepto de Las Niñas Bien, quien se mostró muy emocionada por ver su historia en la pantalla grande. Alejandra Márquez percibió perfectamente bien el concepto. Estas niñas que viven en el limbo, que viven, que cuando pasó la nacionalización se sintieron totalmente rebasadas, oprimidas, engañadas, estaban muy enojadas sus maridos. Así es que vas a ver la película de ese esplendio. Las Niñas Bien, que tendrá cinco funciones más en el festival, forma parte del programa Plataforma, donde compiten 12 películas por un premio de $25,000 dólares. Con información e imágenes de Isabel Inclanco, responsable en Canadá, Notimex. El Gran Marnier, las copas de vino blanco.